Tu momento más desagradable. El mundial de Japón-Corea, la derrota con los americanos. Esa fue la que más te dolió. Sí, me dolió en el alma. Sí, me sentí el peor entrenador de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque yo entrené, llego a, fíjate cómo es la vida, llego a la eliminatoria mundialista y veo que el equipo está cómodo con la línea de 5. Yo no la había, no he jugado con la línea de 5. Y está cómodo y tal, y la dejo. Y la dejo y entré en la línea de 5 y ganamos la eliminatoria. Copa América, esto. Y vamos al mundial. Línea de 5, le ganamos a Croacia, le ganamos a Ecuador. Y con Italia, 1-1. Siete puntos, buenísimo. En primer lugar, nos tocan los americanos. No, ya le ganamos a los gringos, ya le ganamos a la Azteca. Juego con la línea de 5 y me hacen un gol pronto, mueven rápido el balón, no sé qué, gol, puta madre. Y me equivoco. Y hago línea de 4 y meto un atacante más. Y no lo había entrenado. Y ahí se me fue. Ya no jugamos bien. Empujones. Hay una mano que salta, Borgetti, el central, mete la mano. El portugués hace así. Y dice, juegue. Bueno, pues ni modo, no había bar. Y al final me hacen, expulsan a Rafa Márquez en medio campo. No me acuerdo qué hace. Y gol 2-0. Entonces, dentro del vestidor, destrozado, derrotadísimo. Y yo presentí algo malo. Y le llamé a mi mujer, estaba con mis hijos, lloraba. Y se acabó, le digo, se acabó, se acabó. Hasta hoy me acuerdo. Las lágrimas de Silvia, las mías propias. Lloré, lloré amargamente por mi, por mi negligencia, por mi falta de lectura del partido. Quizá por no hacerle caso a Memo, no lo recuerdo. Pero por mi incapacidad. Las dos etapas de Javier Aguirre al frente de la selección mexicana de fútbol. La primera, 19 victorias, efectividad del 69%. La segunda, 17 victorias, efectividad del 68%. En la primera alcanzó los octavos en Sudáfrica. Cayó contra Argentina. La anterior, o mejor dicho, la primera, en la anterior, en 2002, perdió en octavos contra Estados Unidos con aquellos cambios que nadie, nadie entendió en ese sentido cuando saca a Ramosito Morales. Revisemos las peores eliminaciones entonces de la selección mexicana contra Alemania en el 86, allá en Monterrey, contra Bulgara en el 94, los penales en Nueva York, Alemania 98, ¡ay, la que tuvo Raúl Rodrigo Lara y nada más era! Y otra que tuvo Luis Hernández contra Estados Unidos en 2002, ni las manos se metió y menos con los cambios. En Argentina en 2006, golazo de Maxi, golazo de Maxi. En Argentina en 2010, ¡ah, el árbitro! Pero está bien, perdimos bien contra los argentinos, ni modo. Países Bajos, él no era penal, que sí lo era de Rafa, entre otras cosas. Y en Brasil 2018, en donde, o mejor dicho, en Rusia 2018 contra Brasil, tampoco las manos metimos. Las peores eliminaciones, apelo al dolor de lo que han vivido. ¡Ah, al dolor! ¡Al dolor! ¡No al juego! ¡Al dolor! ¡Al dolor! ¡Al dolor! ¡Ok! Ok, y después apelamos al juego, ¿te parece? Como tú digas. Ok, Chelis, voy contigo. ¡Al dolor! ¡Apelando al dolor! ¡Al dolor! ¡A tu dolor! ¡A mi dolor, el de Estados Unidos! Ok, ok. No soporto perder en el fútbol contra Estados Unidos. Ok. ¿La segunda? Al juego. ¡Al juego! ¡Al juego! Lo de... Este último mundial, lo que hacen en Alemania y lo que dejan de hacer después. Ok. ¡Hace la peor! ¡Qué cosa tan patética! Ok. Ok. ¿La tercera? Lo de los últimos 15 minutos en Brasil. Contra Países Bajos. Sí. Ok. Ok. Entiendo que te duele la de Estados Unidos, porque es el vecino incómodo, es nuestro rival del área, eso lo entiendo, pero ni las manos metimos, Chelis, ni las manos metimos ahí. Tiene razón, hay una diferencia entre el juego. De las que estuvimos cerca, contra Landa estuvimos cerca, contra Países Bajos estuvimos cerca. Contra Bulgaria nos fuimos hasta penales. A Alemania, 98, los tuvimos en un puño, estaban comiendo de nuestra mano. ¿2006, Álvaro? 2006. Sí, también les dimos partido. Eso fue tiempo extra. En el 98, acuérdate que Lara tuvo que jugar central, y a partir de que juega central, adiós. No, y Oliver Vierco, pum. Lo metió de cambio. A ver, a ver, Rafa Puente, apelo a tu dolor, a tu dolor, ¿cuáles te han dolido más? Mira, que te duele la de Estados Unidos, porque siempre lo ves como un rival inferior, y le ganó bien. ¿Qué le pasó al Vasco con los cambios? No, le ganó bien. Estados Unidos hizo un muy buen Mundial. Ajá. Y yo creo que sí, sí, que estaba como que, ni siquiera ni el Vasco ni el plantel de jugadores se dieron cuenta del potencial de Estados Unidos. Que luego las cosas cambiaron por un cambio, y que se descompuso el equipo, y terminó dando lástima. Hay que recordar aquella patada de Márquez, a Covillón. Sí, sí, sí. Ah, caramba. Ya no me acordaba de eso. Sí. Le dio arriba, le dio abajo, va con el pie. No, 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 bueno. Ya frustrado, Rafa. No, pero... Muy frustrado. Perdido. O sea, a Covillón lo revisan y todavía traerá la marca aquí del tachón de Rafa. Segunda. En la que más cerca, para mi gusto, estuvo fue, yo creo que en la de Bulgaria. Esa fue la que a mí más me ha dolido, que contra Bulgaria. Contra Bulgaria. Que ahí, Mejía Varón se guarda los cambios para la serie de disparos desde el manchón penal. Y en otra donde... Si llega hasta los penales, y Jorge Campos sí tiene atajada. Y la tercera para mí, en Montpellier, contra Alemania, que se había puesto adelante México, empata Jürgen Klisman. Antes le había sacado una pelota al lado izquierdo a Tarnat, un volante zurdo que le pegaba fuertísimo. Jorge Campos hace una atajada fantástica. Arrancando el segundo tiempo, Luis Hernández se pierde un gol hecho. Sí, es increíble. Y luego viene el ajuste para defender, y ponen a marcar a Juntelar, a Lara, sin que sea defensa central, y lo sorprende con un cabezazo, y no siendo superior a Alemania, de fuera de México. Así es. Toño Rodríguez. Estados Unidos, definitivamente, Alora. Ok. Estados Unidos puede decir... No les va a gustar, pero puede decir que es el padre de la selección mexicana, solamente por lo que pasó en 2012. No, no, es que ahorita nos dicen, ahorita con bastante frecuencia. ¿Cómo? ¿Qué es el qué? El padre de la selección mexicana. ¿Cuándo? La selección de Estados Unidos. ¿En dónde? De 2002 a la fecha, López. Ah, caray. Ese es el partido más importante. ¿Me explicas? Sí, claro, voy. ¿Me explicas cómo es que el padre de la selección mexicana del 2002 a la fecha no fue a Rusia? Es que todo cambió, todo cambió ese día, Álvaro. Todo cambió, y ve cómo estamos. Todo cambió ese día con Landon Donovan. Explícame otra cosa, Toño, con argumentos, porque te voy a dar un... ¿Cómo es que Estados Unidos en la eliminatoria terminó debajo de México? Y ganándole todos los partidos a México. O sea, ¿cómo, cómo... Menos a aquel empatado. No importa, Álvaro. No, 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 no. Es un duelo directo. Si es el padre, debió terminar primer lugar, segundo lugar. Terminó bajo de México, ¿eh? Y le ganó dos finales. Terminó bajo de México. Y le ganó dos finales. ¿Dos finales de? La Nations League y la Copa Oro. Ah, ah, ok. Le tiene tomada la medida. Y le ganaron a México 2 a 0 en la eliminatoria también. Y en la Azteca ganó. Desde el 2002 empataron ese partido. Voy a hacerlo, te voy a ayudar, lo voy a precisar, lo voy a conducir. Pero te voy a terminar de decirlo. Estados Unidos en casa es sumamente fuerte de visitantes. Son muy cobardes. Y no solamente son muy cobardes. Son muy malos. El peor visitante de las eliminatorias, Estados Unidos. El padre de México, como dices tú, terminó bajo en la eliminatoria. Álvaro, no han jugado un partido... Estamos con los mundiales. No han jugado un partido más importante estas dos selecciones, entre ellas, que ese. Ese, ok. Ese dolió mucho. Y lo ganó Estados Unidos. Y lo ganó 2 a 0. Y lo ganó con el mejor jugador de su historia, muy bien, Landon Donovan. Y lo ganó con Bruce Arena, que yo creo que la risa de Bruce Arena a todos los mexicanos... Ay, nos da algo en el alma esa risa de Bruce Arena. Y lo ganó muy bien y superó a México en su juego. Segundo. 2006. 2006. México estaba ahí. México estaba ahí teniendo a Argentina. México lo tenía. Y si no es por ese golazo, México estaba en la siguiente fase. Se adelanta en el marcador con gol de Rafa Márquez. Sí, caray. Era una súper selección. Esa selección... Selección ha guardado. Yo creo que podemos conseguir que esa era la selección que mejor jugaba. ¿Qué voy a decir? Menos en el mundial. En la confederación fue la selección que mejor ha jugado al fútbol. En mi opinión. Esa de Alemania, de Ricardo Labonte. Ahora, el mundial juega muy buen partido estratégicamente contra Argentina. Pues lo contrarrestó muy bien. El parado del equipo que puso ese día, Ricardo, que me acuerdo que puso ese jugador a Méndez. Y luego puso a Castro por ese lado derecho para evitar la llegada de Sorín, del argentino. Que era un jugador muy importante en el funcionamiento de Argentina. Que iba zurdo. Y lo tenía maniatado sin que realmente fuera un dominio del equipo mexicano. O sea, el partido estaba para cualquiera. Claro, claro. Y lo sacaron con el Lulasco. Tenía que ser un gol de eso. Por eso duele, Álvaro. Tercero. Porque Lulasco estaba ahí. Yo también me voy con Argentina en el 2010. Un rival que ya te había ganado, que te vuelva a ganar. El error de Osorio, de Ricardo Osorio. Ah, perdió la pelota, claro. Perdió la pelota. Y que te vuelva a ganar Argentina, ese dolió mucho. Bueno, a ver. Entonces, una contra Estados Unidos y dos contra Argentina. En mi dolor, para mí las peores son las que estuviste más cerca. Porque no te ni metiste las manos. O sea, la de Bulgaria 94. Tenía yo 14 años en el verano viendo con mis amigos el partido. Los no cambios, ¿no? Los no cambios. Bueno, echan a Kiriakob, un rubio lateral, y echan a Luis García. Y viene el día del tema este tan comentado, de que si el cambio, si quiso entrar o no, Hugo, o de que si quiso o no meterlo, Miguel, ¿no? Mejía Varón. A la tumba se lo van a llevar. Para mí, otra que estuvimos cerca, gran partido de Giovanni dos Santos, contra los Países Bajos. Es, estuvimos cerca también. Y ahí de manera... Hay muchos que acusan en el planteamiento de la recta final del segundo tiempo a Miguel Herrera. No, pero no al final. Bueno, ahora de los cambios... No, ¿cómo saca a Giovanni? Que aparte del gol, era el que los tenía preocupados. Nada más salió Giovanni, el partido le cambió a Blan. Está bien. Y entonces, Javier Aquino, quiero decir. Entró Aquino. Pero Aquino era para contragolpear. No, pero Aquino lo metió para defender. Y la verdad, aquel cobro de tiro de esquina, el rebote, ¿quién es este...? El volante... Y Alemania, en el 98, Luis Hernández... Que fue al Real Madrid, ¿no? Era para meter otro de frente a la portería de ocho pies. Fue el Slayers. Snayers. ¡Suscríbete al canal!